A veces se me seca la saliva, y lloro como un niño abandonado. No tengo mis corazones que me vivan, por culpa de este amor desesperado, por culpa de este amor que fue bandera. Mi cielo, mi arco y mi martirio, el reglo que dejó de mi ceguera, y el monte de pasión de mi delirio. A nadie, a nadie le he contado lo que te quiero, que vivo, que vivo en tu cariño, mi floreo, y en tu labo de este amor, jamás en la boca. Amor, jamás en la boca, jamás en la boca, jamás en la boca, jamás en la boca. se escapará tu nombre de mi boca. Y a nadie, a nadie le he contado lo que te quiero. Y que vivo, que vivo en tu cariño, mi noveno. Y esclavo de mi amor, que me distoca. Y esclavo de mi amor, que me distoca. No dejo en mi silencio de frente. Mas nunca ni nada o no de tan fuerte. Escapará tu nombre de mi boca. Ay, de mi boca. Escapará tu nombre de mi boca. Escapará tu nombre de mi boca. Lovers say that in France. When they're thrilled to romance, it means that it's so good. Oh, c'est si bon. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good. Every word, every sign, every kiss still, leads to only one thought. And it's still, still, it's so good. Nothing else can replace. Just your slightest embrace. And if you only would be my own, for the rest of my days, I will whisper this phrase. My darling, say se bon. Oui, oui. Oh, c'est si bon. Oh, c'est si bon. Oh, c'est si bon. Gracias por ver el video.